Loan, se habla de un dinero que habían recibido 48 millones de pesos. ¿En qué contexto? En esto que ha tenido que ver con el hecho de recaudar fondos para ayudar a la investigación. ¿Qué está pasando, Carlos? No son 48 millones de pesos. ¿Cuánta plata es? Te digo, dije lo que había hecho la justicia, ¿eh? A ver. Lo que te puedo confirmar es que no... la jueza va por ese lado. ¿Pero es más plata? No son 48 millones de pesos. Pero pará porque esto es muy importante, porque 48 millones de pesos es lo que figuraba en la cuenta en donde mucha gente, probablemente vos también colaboraste. ¿Hay alguna otra cuenta paralela de la que está hablando la jueza Posa del Penso? No. Levantan el secreto fiscal e investigan las cuentas de absolutamente todos. Pero la cuenta que tienen en el almacén también, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Sí. Mercado Pago, billeteras virtuales, la de la provincia, la que cobran el sueldo, absolutamente todo. La búsqueda o la pista del dinero, lo único que voy a decir es que no son 48 millones de pesos. Está bien, Carlos, pero a ver. Si yo doy un título que dice que la justicia está investigando ahora. Sí. Millonarias transferencias que recibieron los hermanos de Loan, me da a pensar, eh, che, pará, entonces los hermanos de Loan también están metidos. Ojo, que puede ser engañoso. Digo, el tema del dinero, el tema del dinero y la relación con los hermanos de Loan es, es más, una exhortación, reiteramos, que hicieron públicamente. Y el primer paso se dio acá, en un programa donde vos estabas, en donde se dijo, bueno, vamos por la solidaridad de las personas que quieran ayudar para que este dinero sea utilizado en la investigación. Ahora, vos qué querés decir, que no sea la misma cantidad, ¿cambia algo? No, ¿sabés en qué cambia? En qué hicieron con la plata. Si vos decís que esta plata, porque, atención, está bien que lo investiguen, está bien, puede ser confuso, puede ser confuso. Tienen que investigar la pista del dinero, la tienen que investigar como tienen que investigar a todos y a todo. Pero lo cierto es que los hermanos de Loan y la familia de Loan, la millonada de plata que recibieron fue gracias a una mano que se les dio desde esta señal. Está claro, o sea, las transacciones se realizaron después de la desaparición de Loan. Después de la desaparición de Loan. Ahora, lo que la justicia debe responder es, ¿qué hicieron con esa plata? Porque si ahora tenemos la pista de la deuda narco, vamos a ponerla, estoy inventando, no es esto, estoy inventando. La deuda narco, porque habían cobrado una plata para ceder un campo que no se hizo, que Catalina sabía, que Caillaba le había hecho firmar los papeles, que le había conseguido todo. Y esto no se hizo y Loan termina siendo una moneda de cambio, claro que tienen que investigar la pista del dinero. Pero ahora, no vendan humo. ¿A quién le decís eso? A los investigadores sobre todo. No vendan humo con cosas que no existen. Si no tienen respuestas, búsquenla. Pero no dejen de sembrar rumores en la prensa y la gente porque lo único que logran es que Loan se siga alejando de ser encontrado. Está obvio, no nos olvidamos de esa que es la idea principal, pero recordemos que desde el entorno siempre se sostuvo que el dinero estaba destinado a la búsqueda de Loan y además a la creación de una fundación para que no se repitan estos casos. O si alguna vez se repitiera algún caso, hubiese ya un dinero para ayudar, ya sea en la provincia de Corrientes o en algún otro lugar del país. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. A ver. Yo hablé con Mariano y le consulté con respecto al dinero y él me decía eso. Si es para ayudarlo a Loan y en el caso de que no se encuentre a Loan, va a ser para que otras personas que están pasando por una situación similar, lo ayudemos con esto. Está bien, entiendo, pero la pregunta es esta, y yo creo que la duda de la justicia pasa por ahí. O sea, hay un monto que Carlos nos dice que no es el que nosotros dijimos, o que la justicia dijo, que eran 48 millones de pesos. Ahora, me parece que lo que va a preguntar la justicia y que no tiene claro es de dónde provino el dinero. Pero si vino todo de colaboraciones de la gente o de otro lado, ¿no? O de gente que está poniendo plata en realidad para desviar la investigación, sería. Eso lo tiene que demostrar la justicia, sin duda. Es que, a ver, hay que investigarlo, claro que hay que investigarlo. Pero la respuesta es que el ingreso de ese dinero es completamente legal. La gente en estos casos, y de verdad que es un... No sé si es una sorpresa, pero sí fue un impacto ver cómo, ante la desesperación del padre y los hermanos, la gente reaccionó de manera inmediata. Vos sabés que la Argentina es muy solidaria y esta causa nos atraviesa a todos. Pero la verdad es que el ingreso de dinero es completamente legal. Fueron donaciones de parte de la gente. ¿Te sorprende la cantidad? Sorprendete más. Porque no son 48 millones de pesos. Ojo. Sí, a ver, siempre se habló de una cifra mayor. Sí. A ver, Rafael... A ver, también quiero aclarar que son dos cuentas, la de Mariano y la de José. Ok, bien. Ahora, ¿hay por este dinero una interna familiar ahora? Entre los hermanos. No, no, creería que... No, está bien lo que decía Carlos ahí, que como que ahora ha surgido en algunos medios el tema del dinero este, pero el dinero fue hecho otra vez de una donación. A partir del momento ellos mostraron que las cuentas estaban en cero. Dieron el alias a conocer justamente en América 24. Y a partir de ahí se le... Yo conozco mucha gente acá de Goya, estamos hablando... Y que lo que tenía fue inmediatamente... La gente está muy... A ver, está muy tocada, muy sensibilizada con este tema. Y todos los que conozco fueron y pusieron algo. Uno pusieron más, uno pusieron menos. Y se habla también de algunos que pusieron mucho, pero mucho dinero. Y esto aparte es fácil de acotejarlo, porque todos los movimientos están, ¿no? Y si hay una cifra muy importante que es llamativa, y bueno, seguramente van a tener que investigarlo. Que solo, perdón, que solo manejaban o tenían la potestad de manejar los hermanos. Sí, 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 obviamente, la cuenta de Mercado Pago lo manejaban ellos, Mariano y José. Una cuenta de Mariano, una de José. Tengo entendido que también por ahí cobraban algún tipo de... No digo ayuda, pero changas que hacían, no sé qué. Vos sabés que la cuenta, yo te doy mi clave de Mercado Pago y lo podés manejar vos también. Pero, insisto, por eso es que quiero enfatizar. La pista del dinero, en este caso, dejame bajarle el precio, porque no tenían un mango antes de que se hiciera esta colecta y después fue toda la gente que le mandó una donación, insisto. En el programa de Nahuel Suárez, que fue el único programa que vinieron, porque confían en nuestra señal y confían en cómo estamos tratando el tema, le dieron a Ale Puebla hacia nuestra señal un reconocimiento en el Senado cómo estamos tocando el tema a Loan. Esto lo percibe también José y el hermano. Y vienen aquí, Nahuel Suárez los comijó en su casa. Y en el piso se les ocurrió, les vamos a dar una mano. Si alguien quiere acercarle, ¿qué precisa? Se nació espontáneamente. Espontáneamente, Guillermo. Cuando se pensó todo esto, yo fui parte de cómo la producción, el propio Nahuel, se hicieron cargo de darles una mano. Porque si a vos te sale a dar una mano, también lo vas a hacer. Y en este punto, el tema de la plata, insisto, no hablen más de 48 millones. No hablen más de 48... Digan la plata. Digan la plata que está en la cuenta. Perdona, Guille, no lo puedo... Porque hay cuestiones que tienen que ver con lo que hemos hablado en su momento. Es plata que la gente, vos que estás en tu casa y lo sabés, porque vos que nos estás viendo ahora, vos también le donaste un mango a esta familia. Entonces vos sabés que fue así, que nos está siguiendo desde casa. Bueno, ¿sabés qué? Es importante lo que decís, Carlos, ¿sabés por qué? Porque aquella gente que donó de alguna manera y con todo esto que se ha generado, es como dice, uh, ¿qué dices, no? No, y me parece que no hay que ir por ahí. Sí, sí, a ver, un asalto a la ilusión, al hecho de querer colaborar. Sí, a la buena voluntad de la gente. Claro, claro. Digo, ahora vamos a la pausa, ¿no? Pero volviendo a lo que está pasando hoy y a lo que va a pasar mañana. En el contexto de lo que muchos hablan de una interna familiar, ¿pensás que Catalina mañana puede apuntar contra la mamá de Loan, con quien no tiene buena relación? A ver, ella en un momento cuando le hicieron la nota, dijo que no tiene relación con ella, pero ella no tiene enemistad con la misma. ¿Se acuerdan que había dicho que le quitó, le robó el hijo? Sí. Digamos, es una forma de decir. ¿Por qué? Porque ella se sentía sola, porque el hijo la acompañaba, y a partir del momento que se junta con María, es como que la abandonó un poco. Pero, digamos, lo dijo en ese sentido. No, yo no creo que apunte a María. Ella siempre apuntó a Benítez, recordamos, ¿no? Y la abuela es la única, es la única. El primer día que dijo, acá hay una venganza. En todos los lugares hay una venganza. Es verdad, pero ahora empieza a tener contexto y toma cuerpo. Venganza, otra vez, Catalina hablando entre líneas. Hay que hacer un subtexto de todo lo que dice Catalina, porque dice más con su mirada y con sus caras, con su especie de sonrisa, que con otras cosas. Perdón, ya que nos tenemos que ir a un corte. Vamos a mostrar los símbolos y las fotos que los investigadores reconocen como símbolos vinculados a la pedofilia. ¿Que se encontraron dónde? Adentro de la casa de Caillaba y Pérez. Vamos a mostrarlo cuando volvamos de la pausa, pero me quedo con esta idea, es verdad. Catalina habló de venganza. Sin saber, entiendo, que esto podía derivar a lo que estamos hablando hoy, de que la venganza pudo haber venido por un tema de narcos y no por una interna, solamente una interna familiar. Rafael, pero dejame hacer el corte porque son las 11 y 46.